Es una persona que sus familiares habían denunciado como persona desaparecida hace cinco días aproximadamente. El hecho fue denunciado el 5, el 5 de julio, siendo las nueve horas aproximadamente. El día 9 fue encontrado el cuerpo ya sin signo de vida a las 14 horas aproximadamente. Se trata del ciudadano José Luis Arevalo, alias Panta, paraguayo, mayor de edad, 50 años de edad, domiciliado en el barrio Las Mercedes, distrito de la ciudad de Ayolas, departamento de Misiones. Esta persona se desempeñaba como encargado de un establecimiento. Las causas de la muerte, según inspección médica realizada por el médico de la muerte del médico encargado, ¿verdad? Es asfixia por inmersión de aproximadamente cinco días. ¿Cinco días de edad? ¿Cómo fue? Bueno, según los primeros datos, las primeras averiguaciones que se realizó, es una persona que toma mucho bebida alcohólica y lo que nosotros presumimos es que en estos días que hubo mucha lluvia y el cuerpo fue encontrado en un esteral. Entonces presumimos que fue en la zona y se cayó o algo le pasó, entonces no pudo reaccionar y murió ahogado, ¿verdad? Porque no tiene ningún signo de violencia, no tiene absolutamente golpes, no tiene nada, según el médico, ¿verdad? Muchas gracias, comisario. No es nada cuando busco. Un reporte para Itapó de Noticias. Hablamos con el comisario principal, Juan Baruba, con relación a este hallazgo de cadáver tras una denuncia de desaparición. Se lo encontró al señor ya de 50 años, José Luis Arevalos, ya sin signos de vida, aparentemente murió ahogado, ¿verdad? Es lo que dice el reporte del Forense.